Luchando contra las tentaciones Estamos en una batalla permanente Una lucha que inicia con las tentaciones que tenemos que enfrentar Y de la cual saldremos victoriosos Si logramos no caer en las tentaciones que nuestra propia carne, el mundo y Satanás nos presentan Todos somos tentados y nuestro principal enemigo es Satanás Que no quiere nuestra santidad Que se esmera por alejarnos de Dios Que se esfuerza por ir acercándonos para llevarnos a su tinglado, a su terreno Para ahí, darnos el golpe certero que nos lleva al pecado La vida del cristiano es una permanente lucha contra el mal Exactamente igual como fue la vida de Jesús Pero de la mano de Jesús, somos más que vencedores Porque Él venció el mal Pero para luchar contra un enemigo es necesario conocer sus estrategias Para identificarlo y combatirlo El Papa Francisco magistralmente nos señala tres características de las tentaciones del demonio La tentación comienza levemente Pero crece, siempre crece Segundo Crece y contagia a otro Se transmite a otro Intenta ser comunitaria Y al final Para tranquilizar el alma se justifica Crece Contagia Y se justifica Homilía en Santa Marta 11 de abril del 2014 La primera característica nos ilustra como la tentación se presenta levemente Suavemente Sutilmente Como una seducción Se muestra atractiva y conveniente Nos deslumbra y enseguece Va creciendo y acaparándonos Sin que nos demos cuenta La segunda Crece y contagia a otros Sigue creciendo en nuestra mente Anidándose en nuestros corazones Involucrando a otras personas para hacerla partícipe de ella Y si la rechazamos Nos enfrentamos a una tentación que se hace más fuerte y atractiva Porque quiere destruirnos Tercera característica de la tentación La justificación El enemigo quiere hacernos caer Y en su intento Nos hace justificar el pecado Lo malo como bueno Lo ilegal como legal El enemigo siempre actúa de la misma forma cuando nos quiere tentar Así lo hizo con Jesús también Nos dice el Papa Francisco La primera tentación de Jesús Fue por medio de la seducción Lo invita a tirarse desde el templo Y así afirma el tentador Todos dirán He aquí el Mesías El diablo casi habla como si fuera un maestro espiritual Pero cuando es rechazado Entonces crece Crece Y se vuelve más fuerte Las sagradas escrituras así lo afirman en el Evangelio de Lucas Cuando el demonio es rechazado Gira Y busca otros demonios Y regresa para destruir Es ahí donde involucra a otros para hacernos caer Es así Como hace que muchos duden de Jesús Y lo persigan Contagia a otros en su intención de destruir Y por último Los lleva a la justificación Fue así que antes de condenar a Cristo A la muerte en la cruz El mismo sacerdote recomendó Que era mejor Que un solo hombre muriera para salvar al pueblo Aprendamos del Evangelio Cómo luchar contra las tentaciones del demonio Mantengámonos alerta para no caer en sus tentaciones Ni servir de medio para contagiar a otros Ni mucho menos Seamos parte de la justificación del pecado A la cual nos arrastra Satanás Hoy pidámosle al Señor Que nos dé las fuerzas para no caer en las tentaciones Y que su amor nos sostenga Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mi fuerza Y eso no me avergüenza Dependo solo de ti Dependo solo de ti Tú me sostienes Por tu amor Cada día que pasa Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mi fuerza Y eso no me avergüenza Dependo solo de ti Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene 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 No hay duda sé que es así Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda, sé que es así Dependo solo de ti Me sostiene Amén